Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Que los días se han pasado y no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Si la vez dile que ya no espero su llamar y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no me ha cerrado y que ya no me ha cerrado Dile que estoy cura y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo soy un viejo y que lo nuestro está olvidado Dile que estoy cura y que lo nuestro está olvidado Dile que estoy cura y que lo nuestro está olvidado Dile que estoy cura y que lo nuestro está olvidado Dile que estoy cura y que lo nuestro está olvidado Dile que estoy cura y que lo nuestro está olvidado Dile que estoy cura y que lo nuestro está olvidado Dile 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 que lo nuestro está olvidado